Hola, yo soy Cristian Camilo Solano, yo pertenezco al Voluntariado Digital. Yo soy de Montenegro, Quindío, yo vengo a la Casa de la Cultura para ayudarle a los niños que no saben manejar el Internet, el computador, o meterlos en juegos o hacer tareas. Así como Cristian Camilo, los habitantes del Eje Cafetero usan las tecnologías gracias a Quindío Región Digital, una estrategia del Ministerio TIC con el compromiso de la Gobernación y las Alcaldías que hoy se han convertido en ejemplo nacional. Conectividad, infraestructura y apropiación, los tres ejes desarrollados. Quindío Región Digital es pionero, tiene la red inalámbrica más grande del país, con cobertura de 11 municipios y cobertura del 90% del territorio quindiano. Esto ha permitido conectar la mayoría de las instituciones públicas a Internet y solucionar el problema de conectividad que venía presentando la región. Estrategias novedosas como el bautizo digital, servicios de telefonía e Internet gratuitos y capacitación en informática básica, entre otras, son las más usadas en los municipios para atraer a sus habitantes en el uso de la tecnología. El bautizo digital es básicamente ir a las comunidades donde las personas nunca han tenido su encuentro con la tecnología, nunca habían tocado un computador. Entonces vamos, las invitamos, las motivamos a que vengan a este telecentro y aquí se les enseña. Y en Buenavista, municipio conocido como el mirador natural del Quindío, Sonia Yaneta Gudelo, una de sus habitantes nos cuenta sobre el impacto que ha generado la conectividad gratuita al servicio de la comunidad. Hace más o menos un año podemos utilizar este servicio y prácticamente casi ya en toda casa se tiene un portátil porque ahora las facilidades son muchas, entonces ya la gente puede utilizar el servicio, vienen acá al parque que es donde la señal es más buena y utilizamos el servicio constantemente. A través de Quindío, región digital, hemos podido desarrollar políticas nacionales como conexión total, gobierno en línea, ciudadano digital y hemos traído más de 500 computadores al departamento a través de la política de computadores para educar. Y yo me enteré por internet del plan BIDE digital que le puede ayudar a todas las personas a conectarse y yo le quiero decir al señor ministro que yo le puedo ayudar desde aquí de Montenegro, Quindío.